Noticias de última hora, decimos aquí en un deporte que obviamente una ley obviamente aterrijo de área de 51, obviamente del gobierno obviamente lo está checando de investigaciones, el policía dice que lo llamó de cualquier investigación de una señal extraterrestre, de cual hay extraterrestres entre nosotros. Nos vemos, muchas gracias.